buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en la isla de erin tenemos grabbers film dirigido por john wright y protagonizada por richard coyle ruth bradley russell tobey y laylor rody con una duración de 94 minutos del género ciencia ficción terror y comedia fue estrenada en el 2012 hola o siquiera en verdad me llamo lisa no la soy de la carta bromeas vas a entrar aquí llevo equipaje en una pequeña isla situada cerca de la costa irlandesa se encuentra un minúsculo pueblo pesquero los agentes o si y la recién trasladada lisa nolan deberán lidiar con algo a lo que no están acostumbrados del espacio exterior llega una raza invasora con muy mala leche que se dedicará a chupar la sangre a todo aquel que se cruce en su camino solo hay una manera de sobrevivir a este terrible invasión y no es otra que estar ebrio con irlandeses se han topado los extraterrestres todo empieza en el mar con un barco pesquero sus tripulantes que ven caer una especie de meteorito se acercan a ello y de repente uno de los pescadores desaparece cayendo al agua luego uno detrás de otro acaban siendo engullidos por algo parecido por sus tentáculos a un cracker guampo gigante no sé la cosa es que todos los del barco ese acaban engullidos de una manera u otra ahora de nuevo volvemos a erin island esta es una pequeña comunidad pesquera el tipo de pueblo pequeño donde todo el mundo conoce a los demás la única forastera de la historia es lisa nolan una joven del continente que ha sido reclutada para mantener la paz mientras su jefe se va de vacaciones durante 15 días es enviada a un pueblo costero tan pequeño que sólo tiene a otro patrullero activo lisa es entusiasta dedicada a todo su trabajo hasta el punto de ser un poco tensa y es abstemia algo importante en esta historia el otro patrullero activo su pareja temporal sirian o si es mayor gruñón alcohólico y un vago recién divorciado con un problema tal vez puedas ver dónde va todo esto la isla erin es normalmente una pequeña isla irlandesa tranquila lo que es bueno porque el oficial local o si suele estar demasiado borracho para ser útil en el trabajo que lo es ya lo creo está todo muerto leche sí de qué tipo de vaca lo tomaré solo gracias todo va bien hasta que un borracho local afirma que tiene una criatura marina capturada en su bañera y efectivamente padre el borracho del pueblo tiene razón es una criatura pero eso no es marina es extraterrestre y padre la poda su pop pero el bicho no es de esta tierra y de alguna manera ha llegado a la orilla cuando llega una tormenta que impide que la ayuda externa llega a la isla los chubópteros comienzan a atacar por lo que depende de nolan y o si resolver sus diferencias encontrar la manera de salvar el día el calamar extraterrestre atacó a padre pero no le hizo gran cosa ya que iba borracho contacta con los patrulleros y van a ir al ecólogo marino local doctor smith que teoriza que el alto contenido de alcohol de paddy en sangre resultó tóxico para los chubópteros que sobreviven con sangre y agua o si contacta con el continente pero en una tormenta que se aproxima impide cualquier escape o ayuda enviando a la aldea a un bloqueo con el tiempo nuestros héroes aprenden que el alcohol envenena a los necrófagos por lo que inventan un plan de supervivencia ganador ese seguro que es ganador reunir a todos en el pub emborrachados para evitar ser devorados por el monstruo y pasar la noche hasta que llegue la ayuda por la mañana el grupo también se da cuenta de que la lluvia permitirá que el gran chubóptero porque es cierto el gran chubóptero que es el del principio el gran chubóptero macho se mueva libremente por la isla con el objetivo de mantener la calma en la ciudad no land yoshi organizan una fiesta en el pub local vamos a hacer una pequeña fiesta y estáis todos invitados venid y seguro que lo vamos a pasar de fábula decídselo a todos a los amigos a la familia todo el mundo es bienvenido vais a hacer una fiesta inicialmente todos son reacios a unirse a la celebración cuando no se puede ofrecer una buena razón pero la gente está de acuerdo con entusiasmo cuando brian el dueño del pub ofrece bebidas gratis entonces sí entonces la gente se apunta a todo o si se ofrece como voluntario para mantenerse sobrio para poder coordinar la defensa de la ciudad mientras todos los demás están borrachos en un estupor ebrio nolan revela que ha venido a la isla para escapar de la sombra de su hermana más favorecida cuando están solos en el coche patrulla nolan le confiesa a aussi que siente algo por él a pesar de haber rechazado sus avances anteriormente smith el ecólogo deambula fuera del pub e intenta hacerse una foto con la bestia para el nasur geográfic dice y rezando que su estado de verdad le proteja de ser devorado y bueno en parte es cierto no es devorado pero se lleva tal trompazo que no vuelve a aparecer en toda esta historia y en el acto final de esta historia nolan yoshi escapan y se meten en el pub donde intentan proteger a la gente del pueblo nolan revela borracha el peligro en el que se encuentran mientras trata de asegurarles que a todos que que nada está intentando de matarlos en pánico se retiran al segundo piso del pub y los bebés chupópteros se apoderan del primer piso nolan baja al primer piso y accidentalmente prende fuego al pub mientras intenta escabullirse pero ella y yoshi logran llamar la atención del adulto de chupóptero papá los dos se dirigen a un sitio de construcción donde el monstruo les sigue allí esperan dejar barrado al monstruo en tierra firme ya que necesita agua para sobrevivir antes de que pueda entender la trampa con éxito el monstruo llega y ataca o si aunque está herido sobrevive al ataque y nolan usa el equipo de construcción pesado para montar un contraataque inmovilizándolo en la base de un pozo el monstruo agarra a o si pero antes de que pueda comerlo le arroja una botella de poitín de paddy en la boca lo que lo enferma y lo libera nolan luego enciende explosivos cercanos con la pistola de bengalas a matando al grabber cuando la tormenta se aclara o si tira su petaca y regresa a la ciudad sin que nadie lo sepa hay más huevos de chupópteros enterrados en la playa y están a punto de eclosionar los escenarios están llenos de potencial cómico también hay un triángulo amoroso de construcción que enfrenta o si contra el científico adam smith se siente encajado totalmente en la narrativa uno se pregunta qué podría haber hecho simon peck y cornish dada su propensión a las características de la criatura metafóricamente ricas con el material el ritmo al principio es algo tedioso pero en la película sus animadas actuaciones evitan que el material se atasque desprovisto de vínculos corporativos y trucos impulsados por el mercado graves es un entretenimiento de género bueno y limpio el tipo de marca de cine ofensiva pero entrañable que parece inalcanzable en el sistema de hollywood actual mi valoración de grabber es de un 6 sobre 10 realmente no hay mucho de malo en esta película y no puedes evitar aplaudir al escritor y al director y de acuerdo tal vez no sea muy ambiciosa y tal vez no cambie tu vida pero no todas las películas tienen que hacerlo como pieza de entretenimiento es casi impecable parece algo extraño que decir sobre una película de terror pero esta es una película para apreciar nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado